En los últimos días ha habido mucha especulación y se ha estado hablando mucho sobre la candidatura de Donald Trump y el impacto que tiene la misma frente al valor del peso mexicano con respecto al dólar. Si bien Donald Trump representa una amenaza para la economía mexicana, tanto es así que en el pasado lunes, en el debate, Trump dijo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA o TLC, hay que reformarlo o de plano eliminarlo. Y si lo reforman será desde una perspectiva de Estados Unidos para que tengan muchos más beneficios. Si bien Donald Trump representa hoy y ahora, en la especulación del mercado financiero, una amenaza para los inversionistas que quieren entrar a México, también hay factores externos que afectan al peso mexicano frente al dólar, como por ejemplo la pérdida del valor del petróleo en todo el mundo. Igualmente que el dólar sea alto frente al peso mexicano, tiene algunas ventajas. Por ejemplo, todos los mexicanos que se dedican al negocio de la exportación. En México, cerca del 80% de las exportaciones van hacia Estados Unidos y esas personas se ven beneficiadas. Igualmente los que reciben remesas. Y así en otros flujos. Evidentemente, el petróleo mexicano adquiere más valor del que estaba presupuestado. Mi nombre es Álvaro Jiménez Canale y te invito a que nos leamos a través de mi cuenta de Twitter, arroba a Jiménez Canale. Muchas gracias. 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 Gracias.